Dios le bendiga, buen día, Dios le guarde. Hoy quería compartir algo con ustedes, algo que me minitura a mí. Yo estaba caminando en el parque y se paró un amigo mío, le saludé, estábamos hablando y le pregunto, dime a ver, papá, ¿cómo tú estás? Me dice, tú sabes, caminando, pasándola. Me dijo, yo, parece que está pasando dificultades. Yo le dije, ¿está orando? Me dice, hace mucho que no estoy orando. Digo yo, bueno, mano, caminarse muy bien. Mira, yo camino, hace muy bien. Se bota el letrero, pero ahora que hay cosas que solamente el padre la entiende. A veces ni nosotros entendemos, pero hay cosas que solamente el padre entiende y el padre puede hacer en nosotros o a través de nosotros. Yo le testifique que es difícil. Y yo le dije a él, yo le dije, Hay ocasiones, hay ocasiones que el padre nos permite entrar a las situaciones donde vemos agua por allá, agua por acá, agua por todo lado. Y nos rodea de agua para que tengamos que mirar hacia arriba obligatoriamente. Como decía David, mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos y la tierra. Nos rodea de dificultades para que no tengamos otra opción que sea él. Otra opción que sea, otra opción que no sea mirar hacia arriba, enfocarnos en él. La palabra dice que no seamos como el muro o el caballo, que hay que sujetarnos con frenos para luego ir hacia él. Un 95%, 98% de nosotros, los que hoy estamos a los pies de Jesús. Nadie llegó a oferir a la iglesia. De que llegué, muerto, risa, estoy gozando, voy para la iglesia. La mayoría de los que estamos aquí hemos llegado, nos hemos acercado al padre a través de las dificultades, a través de un inconveniente, de un problema. Pero te tengo buena noticia. Te tengo buena noticia. Las dificultades no son malas para los que aman a Dios. No son malas. Cuando el padre sabe que con dificultades que vamos a llegar hacia él, él la va a permitir en nuestra vida. Él va a permitir las situaciones en nuestra vida para acercarnos a él. Porque las situaciones son temporales. Pero lo que él nos ofrece es eterno. Y eso es lo que él quiere. Que entremos en su eternidad. Por amor. Nos mete en dificultades por amor. No porque quiere castigarnos. Sino más bien porque quiere formarnos. Capacitarnos. Recuerden que nosotros venimos codificados. No codifican malas decisiones que tomamos en la vida. Nos codifican. Papá y mamá muchas veces porque a veces, la mayoría de veces, no supieron cómo hacerlo. porque no todo el mundo usa la palabra de Dios como un manual para instruir a un hijo. A veces estamos codificados por relaciones sentimentales. Estamos codificados por nuestra niñez, el sistema. Venimos con una clase de código que luego resulta doloroso entrar en la presencia del Padre y que él comience a decodificarnos. va a doler porque ya nos adaptamos a una codificación antigua con la cual fuimos formados que quizás no es la más correcta o no es la correcta en la mayoría de su caso. Recuerde que él sabe cuánto cabello tenemos. Él nos vio desde que estábamos en el diente de nuestra madre. Él vio el espermatozoide que iba a entrar otro. Él lo escogió. Él te escogió a ti, él me escogió a mí para nacer. Nosotros nos decidimos. Y él sabe dónde, cómo y cuándo qué usar para decodificarnos y entrar en su eternidad. y codificarnos a nosotros. Va a doler. Va a doler. Recuerde, la droga es mala y hace daño. Y cuando un adicto la deja, por más mala que sea la droga, un fumador, un bebedor, le duele. Lo que no es fácil dejar los malos hábitos. Una vieja vana manera de vivir. No es fácil. No es fácil que le damos en el camino. Nosotros no somos quienes para decirle al alfarero cómo formar el vaso. Si él tiene que desbaratar los 70 veces, lo va a hacer y lo va a hacer por amor. a veces no entendemos a veces no entendemos pero pronto vamos a comprender cuando vemos decimos oh, era para esto. A Dios yo le llamo a mi papá yo le llamo tú eres raro porque su pensamiento no encaja con lo de nosotros. No encajan. No son los mismos. Una cosa nosotros esperamos cómo él debe de hacer la cosa y él la hace como él entiende y él está en la eternidad él conoce el resultado conoce el futuro conoce todo de nosotros. Hay muchas áreas de nosotros que nosotros no conocemos y él la conoce. Papá la conoce y él sabe a qué grado de fuego pasarme con tal de sacar lo mejor de nosotros. Él sabe él no compara con águilas con águilas la madre agarra el pichón cuando entiende que ya está de tiempo y lo tira de las alturas pero él estaba cómodo en el nido que le estaban llevando comida estaba cómodo la comodidad es mala a veces pero el águila sabe por qué la madre sabe por qué tira el pichón y cuándo tirarlo la madre no confía en el pichón ella confía en las alas del pichón que ella sabe cuándo está de tiempo para volar así nuestro padre él no confía en nosotros él confía en lo que un día desde la eternidad depositó en nosotros que nosotros no sabemos pero él sí y él conoce cómo sacar lo mejor de nosotros Romano 8.28 para los que aman a Dios todas las cosas la ayuda para el bien no hay nada que el padre decida en nosotros que no sea para beneficio de nosotros eterno no temporal ya ustedes saben si la está pasando no eres el único no eres la única y es la manera de papá trabajar él no trabaja con varita mágica él es un Dios que produce él hace entender él hace producir él hace que nazca y duele pero el peso de gloria que traen las dificultades y los procesos no se compara la gloria venidera no se compara con todas las fricciones de este mundo él nos está capacitando y formando para la eternidad a su lado amén bendiciones la gloria venidera la gloria venidera